Colombia cuenta con un potencial de más de 24 millones de hectáreas para realizar proyectos de plantaciones forestales con fines comerciales, pero en la actualidad solo tiene 450 mil hectáreas destinadas a este fin. Con el objetivo de ordenar el territorio y aumentar la productividad del suelo, el Gobierno Nacional, por medio del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Departamento Nacional de Planeación, gestionó ante la UPRA y en coordinación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la elaboración de la zonificación de aptitud para el establecimiento de plantaciones forestales con fines comerciales. Es importante mencionar que estos trabajos van a ser una herramienta de utilidad tanto para los planificadores, para aquellos productores que quieren entrar a unirse a este esfuerzo, aprovechar las ventajas y las oportunidades que el mercado forestal ofrece. Durante estos cuatro años de trabajo se han generado importantes instrumentos como, uno, sonificación para plantaciones forestales. Este instrumento permite identificar que a nivel nacional existe un potencial de 24.8 millones de hectáreas, aptas para el establecimiento de plantaciones forestales con fines comerciales. Dos, metodología de sonificación. Esta metodología constituye un instrumento que permite identificar las áreas aptas para estas plantaciones. Tres, plan de acción para el desarrollo y consolidación de la cadena productiva de las plantaciones forestales para la abstención de madera de 2018 a 2038. Este es el instrumento de planeación estratégica que contiene las tareas que durante los siguientes 21 años se realizarán para lograr los objetivos estratégicos propuestos en los lineamientos. Esperamos que este trabajo nos permita afinar y definir la política, por lo menos del mediano y largo plazo del sector forestal comercial, indicándonos cuáles especies y cuáles zonas deberían ser desarrolladas como núcleos o clúster forestales, donde desarrollemos alianzas entre el sector público y los privados para promover y dinamizar no solamente la producción forestal, sino incentivar la transformación y la comercialización de los productos forestales que realmente tienen una importancia significativa, no solo desde el mercado, sino de la rentabilidad que ofrece para los productores e industriales que están asociados a esta cadena. Con la formulación de los lineamientos y el plan de acción termina la primera fase del siglo de la política pública de la cadena productiva, de las plantaciones forestales para la abstención de madera. Ahora inicia la fase de promoción en los niveles político, directivo y operativo de la institucionalidad relacionada con la cadena productiva para su declaración oficial como política pública y su implementación.